Hola como andamos, hoy les traigo la parte 3, de Turok Evolution, hoy lucharemos contra los Most Shops evolucionados, así que vamos a darle chavales, bueno, empezamos, y lo primero que veo, es una multitud de animales con tendencias criminales, oye wey, porque hay tantos de tu especie aquí. ¿Acaso no ves indígena, estamos comiendo, los cuerpos de esos alienígenas, que se cayeron de una nave de origen travieso, jeje, uff, el sabor de estos alienígenas, está de espanto, y aparte apesta muerto, en fin. Tengo mucha hambre, vine a la guerra, pero no traje nada para comer, ¿me invitas un poco de esa sabrosa carne? ¿A mi me van a invitar? ¿Con que no me van a invitar? Bueno, ya me puse bien alterado, se van a morir, yo seré el que se quede con toda esta comida, vengan a por mi, tengo para dar y regalar, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Mejor cómenos la fija. Jaja, en realidad no tenía hambre, solo quería acabar con estos cerdos, en fin. Ah, mierda, me siento enfermo, no debí tomarme ese remedio cacero, para la tos, que alguien llame a la ambulancia, me estoy muriendo, creo que me voy a dormir un ratito xd. WTF, ese wey, se convirtió en un difunto, antes de entrar a la guerra contra mi, en fin, dejó el suelo lleno de mierda, y aparte se lo llevó el chamuco, que pinche miedo, oh, ahí hay otro criminal, te veo un poco enfermo, no quieres una inyección letal, para tu enfermedad traviesa jeje. Ah, 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 que rayos me inyectaste, no me digas que es caldo de pollo, no, soy alérgico a esa porquería, que me muero, llama a la ambulancia indígena, creo que me voy a dormir un ratito, jaja, si era caldo de pollo, pero no de cualquier pollo, sino de una raza, que se llama polla xd xd xd, en fin, avancemos, porque ando nerviosote, creo que hay que activar unas cosas, es por aquí enfrente, uff, hasta acá huele a muerto, y a vomito con mierda, en fin, aquí está la cosa que hay que activar, vamonos, ahí enfrente, estoy viendo a animales, con tendencias desconocidas y estúpidas, que asco me dan los lemur, y más porque son criminales expertos, ya lo que faltaba chavales, un lemur está convulsionando, estás bien wey, solo miren esos movimientos extremos que está haciendo el cerdo, super madre, creo que las plantas que me comí, no eran plantas comestibles, ando bien alterado a la verga, creo que estoy teniendo una alucinación, no, chamuco, no me lleves a esa zona oscura, yo no te tengo miedo cerdo, ah, 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 jajaja, estoy loco loco, ah, 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 que verga con ese wey, si, me acaban de correr de mi casa, no tengo dinero, ni comida, toca volverse un vago y delincuente, jeje, ahora solo me espera la muerte, esto hay que celebrarlo a lo grande, te voy a celebrar, un vergazo, un criminal menos, bueno, no se si habrán más cerdos escondidos entre los matorales, aquí hay más lemures, se van a morir, jaja, oh what the fuck, y este changuito, andas relajado mi perro, digo, mi changuito, indígena no deberías de estar aquí, ellos están aquí, debes mirar a tus lados, yo soy un ser misterioso e incomprendido, te lo digo desde ya, este no es lugar, para un pedazo de mierda como tú, ellos están acabando con todo, siento sus miradas, esto terminará muy pronto, será mejor que te vayas, porque me quiero masturbar xdxd, tú un ser misterioso e incomprendido, si claro, te cogieron verdad, por eso estás ahí sentado, en fin, mejor te dejo hacer tus porquerías changuito, voy a activar una cosa que está atrás de ti, y cuando voltee no te quiero ver ahí sentado, pedazo de mierda, siiii, se abrió un camino, ahora que me doy cuenta, esa cosa que se abrió, tiene la figura de una cabeza de changuito, bueno, todavía sigues ahí basura, es que no me puedo mover, no traje mi silla de ruedas jaja, échame la mano pedazo de escroto, espera, que estás haciendo, jaja, es lo que te mereces, por tocarme las pelotas, o rayos, y estos de donde salieron, esperense culeros, bueno, después del enfrentamiento armado, ya tengo la mira de francotirador, ahí hay un ciervo, creo, veamos que hace, otro día más, siendo un animal inocente, no sé, pero siento, que me están apuntando, con una pistola con mira de francotirador, que sospechoso no les parece, en fin, creo que me voy a morir xd, chupame la verga, o, parece que asesinaron a permatrago, un día típico como siempre jeje, en fin, ahora me espera la muerte a mi xd, te perdono la vida asqueroso, creo recordar, que por aquí salían unos mugrosos, pero no están, que sospechoso, salgan alienígenas perdedores, oh, ahí están, ya los estaba esperando, ahí les va el chiquito, ni que chiquito ni que verga, parece que te quieres dormir indígena, jaja, fallaste el tiro a mi cuerpo, no no, facilito, dato curioso, la mira del francotirador, no funciona en pc, está mal calibrado xd, en fin, creo que por esa zona, me van a hacer una emboscada muy traviesa, miren a los estúpidos, ahí haciendo el ridículo, dos likes, y los agarro a balazos, estúpido, como es que aún no has entrado en pánico, si el indígena, tiene los ojos inyectados en leche, digo, en sangre, aún no te has dado cuenta que nos va a borrar de la vida a gara, y tú ahí quieto como si el problema no fuera contigo, a mi ya me viene valiendo verga todo, como lo ves, que me coja el indígena, digo que me mate jeje, yo soy un ser superior a ese estúpido, no es cierto, tengo tanto miedo, que estoy paralizado, jaja, es lo que se merecen, quien les manda, a estar en mi campo de visión, en fin, vamos a continuar, con la balacera jeje, ahí enfrente se están agarrando a chingadazos, y no invitan, oh wtf, y ese verga que mierda, que alguien me explique que acaba de pasar, joder joder, esperate alienígena pendejo, toma, y toma, uff, que rayos, vieron eso, el estegosaurio se murió antes de la explosión xd, en fin, estúpido cerdo, acaso crees que me vas a ganar, jaja, eres malísimo, quien te enseño a disparar, esperate culero, verga perdí la guerra xd, eres una basura alienígena, me hiciste gastar todas mis balas, solo me quedan 3, sabes lo que te va a pasar verdad, jeje, si, ya se lo que me va a pasar, me pasará algo de origen desconocido, pero hay algo que tu no puedes hacer indígena estúpido, en fin, es hora de desaparecer misteriosamente jeje, oh wtf, vieron eso, ese wey desapareció de forma misteriosa, creo que se lo llevó el chamuco, ya lo que faltaba, alienígenas que desaparecen de forma desconocida, mierda, me entrotierran los ojos, no veo, la concha de su madre, hay grosero, nooo, esperate culero, no me borres de la existencia, porque si no luego, quien se va a robar los terrenos de mi abuelo, no te preocupes mi perro, yo tomaré los terrenos de tu abuelo, jaja, de mis manos llenas de leche nadie puede escapar, espera eso no, ya cálmate wey, yo ni sabía que tenía que venir a la guerra, eres una mierda indígena, te hubieras dejado ganar, mínimo para no hacer el ridículo, en fin, y ahora que xd, el jefe nos va a matar, antes que eso pase prefiero desaparecer xd, ayudar a agada, será mejor que digas tus últimas palabras mi perro, puto xd, oh wtf, el cerdo desapareció como el otro, creo que este juego está maldito, en fin, bueno, oh, eso es lo que creo que es, esto se va a poner travieso jeje, hola que tal, yo seré el presentador de esta batalla, con un final de origen trágico, por un lado, les presentamos al indígena, solo eso, por el otro lado, les presentamos al, t-rex, tan majestuoso, imponente, y con la victoria asegurada, dejen en los comentarios quien va a ganar esta batalla en el ring prehistórico, así que veamos como termina esto jeje, te voy a hacer mierda, mi querido t-rex, toma ara, espera un segundo, que rayos pasa, porque no explota el cerdo en mil pedazos, que diferencia hay, con la granada con púas, en fin, toma ara, oh mierda, espérate wey, como te atreves zorra, ahora te voy a destrozar, no esquives mis mordiscos letales, toma, te voy a dejar en 4 jaja, bueno, se viene la segunda revancha, toma ara, jaja, eso te gustó amiguito, ya me hiciste encabronar, tengo mucha comida, pero prefiero darte una mordida en tu culo jaja, intentalo si puedes, joder, no funcionan las estúpidas granadas, espérate wey, que las granadas son una mierda, deja de hacer esos movimientos de mierda, que no ves que quiero acabar con tu existencia cerdo, se viene la batalla final, ahora si te vas a morir cerdo, será mejor que vayas diciendo tus últimas palabras jaja, el que va a decir sus últimas palabras, vas a ser tu, te voy a dejar en silla de ruedas chamnito, mierda no se muere, espérate culero, verga, me dio un mareo, me desmayó, como ya es costumbre, yo siempre gano xd, en fin, que asco me das t-rex, oh, desapareció misteriosamente, estás bien pijasaurus, parece que está bien, solo tiene algunos rasguños jeje, su perra madre, me siento muy enfermo, creo que me cayó pesado, la comida que dieron hoy en el cuartel de mi jefe, no, que alguien llame a la ambulancia, creo que me voy a dormir un ratito jeje, que verga con ese wey, no no no, mierda, me resbalé del acantilado, que alguien me ayude, me voy a dormir un ratito jeje, bueno, tuve que hacer un corte gigante, porque si no el video va a durar 5 horas, ya tengo la escopeta, y el lanzamisiles, andamos en una cueva, donde están estos tigres mugrosos, te vas a morir, what the fuck, porque sigues vivo, son muy duros los gatos estos, y eso que la escopeta es poderosa, cállate a la verga, te voy a meter mi colmillo en el ano, no oh, estúpido gato, quien te creías jaja, bueno, ya salí de la cueva, y después de algunos enfrentamientos traviesos, creo que estoy cerca del final, llevo el lanzamisiles en la mano, por si me sale un salvaje de entre los matorales, que pasa, ya no hay enemigos, oh mierda, ahí hay más malandros, ahí les van los chingadazos, te vas a morir indígena, oh mierda, jaja, es lo que se merecen cerdos, en fin, hijo de la chingada, no se muere chavos, vengan a ayudar culeros, no tengan miedo culones, no digas mamadas, agáchense ahí les va un granadazo jajajada, jaja, son unos estúpidos, vieron eso, esos bastardos se atacaron solos xd, ahora tengo muchas ganas de acabar con ustedes, se van a morir, no huyas basura, jaja, bueno, esperen, que creo que voy a entrar en un conflicto armado, dejen saco el lanzamisiles, rápido, ahora si vamos a la guerra, uff, ven a por mi, ya llegó la verga, me morí xd, jaja, se supone que esta porquería, era el jefe final de esta zona, pero para mi solo eres un pedazo de mierda anquilóculo, en fin, vamonos, bueno, el siguiente capítulo se llama, infiltración, esta vez las peleas van a ser en la noche, se supone que se tiene que hacer con sigilo, pero a mi me vale verga eso xd, pero nada lo vamos a dejar por aquí.